Este es uno de los GPS más funcional y adaptable a cualquier tipo de vehículo que podrás encontrar en el mercado. Este GPS funciona con un SIM de la compañía de Tigo o de Claro, y lo mejor de todo es que este GPS no necesita de datos o internet ni saldo para que funcione. Con este dispositivo se puede dar seguimiento a través de la aplicación móvil o mensaje de texto y llamadas. Es impermeable, el cual lo hace apto para motocicletas. Puede apagar el vehículo remotamente mediante la aplicación o mensaje de texto, además de muchas funciones y alarmas que podremos activar. ¡Comencemos! Como podrán notar, el GPS incluye su cable, su manual de usuario y sus tornillos para poder dejar fijamente el GPS. Este GPS funciona con un chip ya sea de Tigo o de Claro. Acá tenemos un chip el cual utilizaremos en este video. El GPS se puede utilizar de dos formas. Uno, mediante la aplicación, el cual podemos ver el recorrido, el historial, alarmas, etc. También lo podemos utilizar con mensaje de texto. Es importante que sepamos que si lo vamos a utilizar con mensaje de texto o con llamadas, el chip o el SIM tiene que tener saldo para que nos pueda responder la ubicación. En cambio, con la aplicación no necesitamos meterle saldo ni datos al chip, ya que la ubicación funciona totalmente gratis. Se puede decir sin necesidad de recargar el chip en cualquier momento. Entonces, les voy a enseñar cómo utilizar este GPS, cómo configurarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es meterle el chip. Vamos a insertarlo. ¿Cómo se dan cuenta? Acá tenemos su ranura y vamos a proceder a colocar el chip acá. Entonces, primeramente vamos a levantar esta cubierta y colocar nuestro chip según la posición como ven acá. Lo cerramos y listo. Luego, vamos a prender el interruptor que ven acá. El interruptor es para que la batería interna empiece a funcionar. Recordemos que estos GPS incluyen una batería. Esa batería es de respaldo, ya que por lo regular este GPS tiene que estar conectado a la batería del vehículo. O en su defecto, en algún lugar específico, no necesariamente en la batería. Podemos colocarlo detrás del tablero. Lo único que sí tiene que estar alimentado de 12 voltios. Entonces, vamos a proceder a colocar la tapadera. Es de esta manera como nos quedaría el GPS funcionando. Después de haber insertado el SIM, es importante que hagamos la prueba de la llamada. Pero antes de hacer la prueba de la llamada, es importante que conectemos el GPS a nuestro vehículo. O si ustedes cuentan con un transformador de 12 voltios, también les recomiendo hacerlo. Yo acá tengo un transformador de 12 voltios, el cual lo usaré porque no tengo una batería en este momento en mi poder. Entonces, ya que sí no tiene suficiente carga, el SIM no podrá recibir nuestra llamada. Y no vamos a saber si realmente colocamos bien el SIM. Entonces, vamos a proceder. Acá tenemos nuestro cable. Vamos a desenchufar. Vamos a colocarlo. Lo colocamos de esta manera. Y luego utilizamos los dos cables principales, que es el rojo y el negro. Estos dos cables son los que tienen que estar conectados a la batería del vehículo. En este caso, como yo no tengo la batería, lo voy a colocar a mi transformador de 12 voltios. Este adaptador lo pueden conseguir en cualquier venta de electrónica. Es un adaptador para cámaras de seguridad. Yo acá tengo este. Acá les puede indicar más o menos el negativo y el positivo. Entonces, vamos a proceder a colocarlo. Es muy importante que se conecte. Ya que si no se conecta estos cables, es posible que el GPS no les va a empezar a funcionar con la batería que incorpora. Les recuerdo que el GPS trae su propia batería, pero no sabemos, por ser nuevo, no sabemos cuánto de carga trae en su inicio. Entonces, vamos a proceder a llamar. Es importante que llamemos al número que le metimos. Tiene que sonar por lo menos una vez. Ahí está. Muy bien. Como se dan cuenta, el teléfono sonó una vez. Eso significa que el SIM está bien puesto. Entonces, si por alguna razón no les suena, les manda buzón. Entonces, revisen bien la colocación del SIM. Y adicionalmente, es importante que lo conecten. Esto es importante que lo hagan. Ya que, de lo contrario, el GPS no les va a empezar a funcionar. El GPS se puede instalar de dos formas. La primera forma es la más básica. La que cualquier persona puede hacer sin ningún conocimiento de electrónica. Se puede decir. Lo único que tienen que hacer es conectar el cable rojo y el negro. Obviamente, sabemos que el rojo es el positivo y el negro es el negativo. Directamente lo podemos conectar a la batería. O a su vez, buscar una conexión interna de nuestro vehículo y conectarlo. Recordemos que esa conexión o esa energía tiene que ser fija. Aunque el vehículo esté apagado, la energía siempre tiene que permanecer para alimentar al GPS. Es lo único que hay que hacer. El GPS también trae un fusible por si lograra sobrecargarse. La segunda forma es para que podamos apagar remotamente nuestro vehículo. Para eso sí se necesita el conocimiento de un electromecánico. Obviamente, algunos también lo pueden hacer. Ya que acá, como podrán ver, tenemos un diagrama de instalación de cómo debe conectarse este GPS. Entonces, esta es la segunda forma de conexión. Pero eso sí se desea apagar el vehículo remotamente. De lo contrario, solo se necesita alimentar el GPS de 12 voltios. De hecho, podemos utilizar un transformador también para poder alimentar nuestro GPS. Después de haber insertado el SIM a nuestro GPS, entonces ya podremos utilizar nuestro teléfono para saber la ubicación del GPS. Recordemos que lo podemos utilizar de dos formas. Uno, a través de mensaje de textos o haciendo una llamada al número SIM para que el GPS nos devuelva la ubicación. Dos, a través de mensaje de texto. Yo no voy a realizar estos pasos. Ya los he hecho con anterioridad. Entonces, se los voy a mostrar qué mensajes hay que enviar. Si queremos ver la ubicación, tenemos que enviar este mensaje. SMS link y 123456, que es la contraseña. En cada GPS que nosotros vendemos, siempre les mandamos esta nota indicando cuál es su usuario y cuáles son los mensajes que hay que enviar como para ver la ubicación, cortar la electricidad, etc. Entonces, enviamos este mensaje y luego el GPS nos va a responder con un enlace el cual, si le damos un clic encima, vamos a poder ver la ubicación de nuestro GPS. También, es importante que configuremos la APN. La APN va a depender de qué chip le vamos a meter. Si es un chip de Tigo o de Claro, entonces vamos a configurar la APN según la compañía. En este caso, yo utilicé un chip de Tigo e envié este mensaje. APN 1 al 6 y luego probad van.tigo.gt y luego el GPS me responde como APN OK. De esa manera, configuramos la APN. Algo que también es importante configurar es los números administradores. Entonces, recordemos que cualquiera puede enviar este mensaje a ese número y el GPS siempre le va a responder la ubicación. Entonces, para evitar eso, es importante que registremos los números administradores. Para registrar el número administrador se envía la palabra ADMIN 123456 y luego el número de teléfono, por ejemplo, 5197-1458. ¿Ven? Acá le estoy diciendo al GPS que el número 5197-1458 va a ser el número administrador. Luego, registrar el segundo y el tercero y el cuarto, si se desea. Entonces, de esa manera podemos registrar los números administradores. Si queremos eliminar un número administrador, entonces escribo NO ADMIN y luego el número de teléfono, así como lo ven en este momento. De esta manera, vamos a eliminar los números administradores. Yo no lo voy a hacer en este momento, ya que el GPS solo lo estoy utilizando como ejemplo. Muy bien, ahora les voy a enseñar cómo utilizar la aplicación. Cuando muy empezamos a utilizar el GPS, es importante que lo saquemos al exterior y que también lo traslademos por lo menos a unos 200 metros para que el satélite empiece a detectar la ubicación de nuestro GPS. Entonces, es importante que lo sepan, ya que si entran a la aplicación a la primera y el GPS no está al exterior, entonces no vamos a haber habilitado nuestro GPS. En este caso, yo ya lo hice con anterioridad, entonces vamos a proceder a entrar a la aplicación. Ya el GPS o los satélites ya me reconocieron al GPS, entonces vengo acá a la hojita y entro a o entro con mi usuario. Entonces, acá dice que el usuario es L4US35, entonces acá entramos L4US35 y luego la contraseña y procedemos a entrar. Y el GPS nos muestra nuestra ubicación. Acá podemos ver el mapa, acercar y alejar. Luego podemos cambiar la vista normal por la vista satélite, así podemos ver exactamente las avenidas, las calles, etc. Entonces, de esta manera podemos manejar nuestro GPS. También podemos ver el historial de recorrido. Para ello, le damos un clic acá y luego nos vamos donde dice trayectoria. Como el GPS lo usamos o lo probamos en la mañana, entonces ya tiene una trayectoria, ya tiene un historial. Le damos en hoy y como se dan cuenta, acá podemos ver dónde estuvo el GPS. Podemos reproducir este historial. Y como ven, el GPS nos muestra la velocidad, la hora, etc. Podemos darle más velocidad a la reproducción y el GPS nos muestra exactamente dónde estuvo. También podemos configurar una valla. La valla es para indicar un perímetro en el cual deseamos que el vehículo no salga. En este caso, si le doy un clic en el signo más, acá puedo establecer un ángulo o un diámetro. Por ejemplo, acá estoy dándole un diámetro de 200 metros o kilómetros. 200 metros. Como ven, acá tengo el perímetro. Luego activo esta opción adentro y afuera. Significa que cuando el vehículo entre y salga de este perímetro, nuestra aplicación nos notificará o sonará. Ahora si le doy solo en entrar, significa que solo nos va a notificar cuando el GPS entre en este perímetro. Podemos crear varias vallas, varios puntos con este botoncito. Podemos también configurar la alarma. El GPS trae varias alarmas. Por ejemplo, la alarma de desplazamiento, alarma de falla de electricidad, alarma de batería baja, etc. En fin, son varias alarmas que podemos activar o desactivar. Yo les recomiendo desactivar la mayoría que ustedes no sepan. Solo dejar activadas las que ustedes realmente necesiten. Son algunas de las funciones que les puedo enseñar con la aplicación. Realmente la aplicación es bien completa. Podemos hacer varias configuraciones y poder controlar mejor nuestro vehículo. En este video les voy a enseñar cómo conectar el GPS para poder apagar el vehículo remotamente. Entonces, acá tengo un diagrama de cómo tiene que estar conectado el GPS. Es muy importante que sepan que el GPS requiere de un relay. Este relay ustedes lo pueden conseguir en cualquier venta de autorepuesto. Se requiere un relay de doble contacto que en el centro diga 87A. Entonces, ese es el relay que se necesita. Entonces, ¿cómo va la conexión? Del GPS, acá tenemos el GPS, salen cuatro cables. Como pueden ver, el cable blanco, acá está en color gris, el cable rojo, el amarillo y el negro. Entonces, es muy sencillo. El cable blanco directamente lo tenemos que conectar al pin número 86 del relay. Acá tengo el relay en otra pista. El cable rojo va directamente al positivo de la batería o en alguna conexión que se mantenga siempre en positivo o que se mantenga siempre activo en nuestro vehículo o en la moto, como ustedes consideren. Y el cable amarillo directamente se alimenta del switch, es decir, de la corriente del switch. Entonces, acá vemos que directamente va el switch. Obviamente, también el switch se alimenta de la energía de la batería, en este caso del positivo. Y de ahí mismo vamos a conectar el cable amarillo del GPS. Entonces, cuando enciendan el vehículo, la energía va a ser enviada también al GPS. Luego tenemos el cable negro, el cual va directamente al negativo de la batería. De esta manera se conecta el GPS. Ahora pasemos a los siguientes pines del relay. ¿Cómo se dan cuenta? Acá tenemos nuestra bomba de gasolina. Aquí tenemos el ejemplo. Recordemos que la bomba de energía se alimenta de positivo y negativo. Entonces, vamos a tener que utilizar el positivo de nuestra bombita para poder cortarle esa electricidad que le alimenta para que el vehículo automáticamente se apague. Entonces, acá vamos a hacer un corte. Y ese corte que vamos a hacer en un lado, el que sale de la bomba, va a ir conectado al pin 87 del relay, como pueden ver. Y el otro extremo que iba a la bomba. Lógicamente, en este caso, lo vamos a conectar directamente al pin número 30 del relay. Es de esta manera como se realiza la conexión. Así de sencillo. Y luego nos queda el último pin, que es el número 85. De este pin tiene que salir una corriente directa que vaya al positivo de la batería. Y así les va a funcionar bien el apagado del vehículo, en este caso. Si ustedes quieren hacer la prueba con una bombilla, así como lo hice en el video, lo único que van a hacer es sustituir esta bombita por un foco LED o por un foco de 12 voltios. Y podrían conseguir una batería o un transformador de 12 voltios. A su vez, acá el switch, obviamente, no lo van a tener en la prueba. Este cable amarillo tiene que estar directamente al positivo de la batería, si se quiere hacer esa prueba. En otras palabras, tenemos que quitar esto y la energía tiene que venir directamente al positivo de la batería. Pero si lo vamos a colocar directamente a nuestro vehículo, lógicamente, este cable amarillo tiene que alimentarse del switch cuando el switch se encienda. Entonces, esos son los pasos que tenemos que hacer. Obviamente, esta conexión es muy fácil. Cualquier electromecánico lo puede hacer y más con esta ayuda. Como podrán notar, acá tengo mi GPS. También cuento con un transformador de 12 voltios. Ese transformador viene a esta conexión para facilitar, básicamente, la conexión de los cables. Entonces, también tengo acá un tester, un tester de 12 voltios, el cual me enseñará si el GPS logra apagar o logra cortar la energía eléctrica, en este caso del vehículo. Ahora les voy a enseñar acá el relay. Bien, entonces vamos a proceder a cortar la electricidad. Para ello, nos vamos a desconectar aceite y potencia. Luego, el GPS nos pide la contraseña, el cual anotaremos. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego, procedemos a enviar el mensaje. Y como podrán notar, el GPS nos apagó el foco LED que tenemos acá de ejemplo. Ahora vamos a proceder a recuperar la conexión. Para ello, le damos un clic donde dice, recuperación de aceite y poder. Seguidamente, anotamos la contraseña que es del 1 al 6. Luego, le damos en enviar. Y como ven, el GPS volvió a prender esta bombilla. De esta manera, podremos apagar nuestro vehículo desde cualquier lugar donde nos encontremos, de forma remota. Muy bien, como pudieron notar, es de esta manera como el GPS manda esa acción para cortar la electricidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!